¡Hola! ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro X. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortizio y hoy vamos a aprender cómo resaltar la piel de nuestros personajes en este programa. Vamos a abrir el Final Cut haciendo clic acá. Y bueno, fíjense que nosotros tenemos este plano de esta chica, ¿sí? Que le vamos a resaltar un poquito la piel, ¿sí? Ahora, yo quiero que sepan que resaltar la piel de los personajes en el cine, en la televisión, en los documentales incluso, es una práctica casi estandarizada, ¿sí? O sea, se hace en casi todas las películas, en casi todas las series, en casi absolutamente todo. Así que no es nada raro esto. Es lo mismo que maquillar a un actor. Los actores saben que se maquillan, no van como se despertaron. Así que no se preocupen, es algo bastante estándar y generalmente se suele hacer. Así que vamos a ver cómo lo logramos. En Final Cut es muy, muy fácil de hacer. Lo primero que tenemos que buscar es nuestro inspector, yendo acá a Window Show Inspector, Command 4 para los que lo quieren hacer más rápido. Y vamos a crear una corrección de color, ¿sí? Vamos a generar una nueva corrección de color acá, apretando el más. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá en nuestra corrección de color 2, en vez de ir directamente hacia la corrección, vamos a seleccionar este gotero, ¿sí? Este gotero nos crea una máscara de color. ¿Ven? Como dice ahí, Add Color Mask. Lo que hace esto es generar una máscara de color justamente para colorizar o corregir el color en una zona en particular, ¿sí? En este caso va a ser, obviamente, la cara del personaje, ¿sí? Así que vamos a traer, apretar ese botón, ¿sí? Y nos aparece esta opción. Obviamente no hicimos nada, no cambió absolutamente nada, pero si vamos hacia nuestro canvas, o sea, hacia donde está nuestro video, vamos a encontrar que nos aparece este gotero. Si nosotros apretamos este gotero en cualquier parte de la piel del personaje, fíjense lo que va a pasar. Se nos va a poner todo en blanco y negro, menos la porción de color que nosotros elegimos, ¿sí? Entonces fíjense que a medida que ustedes lo hacen más grande, ahí manteniendo apretado click, esto va a seleccionarnos más partes de la piel. Fíjense que ahí yo seleccioné una parte blanca, una parte negra, y probablemente me seleccionó toda la imagen, pero si ustedes lo van eligiendo a poquito, se va aumentando el rango de color que ustedes quieren. Yo creo que ahí está más o menos bien. Fíjense, ahí tenemos parte de la piel del personaje seleccionada, y esto ahora lo que va a hacer es justamente modificarnos el color, pero únicamente en las porciones de video que nosotros le pedimos, ¿sí? Fíjense que acá me seleccionó más o menos el color de nuestra máscara, o sea, a partir de estos colores va a trabajar la máscara que elegimos, y desde acá la podemos hacer un poquito más suave, ¿sí? Entonces vamos a hacerla un poco más suave, y vamos a ir a nuestra corrección de color. Ustedes fíjense que todavía no cambiamos absolutamente nada. Dentro de nuestra corrección de color, haciendo click ahí, vamos a modificar en las partes claras. Fíjense que la mayor parte de la cara de la actriz está en una zona bastante clara, por lo menos la parte que queremos modificar. Así que vamos a seleccionar nuestros colores claros, y los vamos a mover hacia el naranja. Si quieren pueden ir un poco más acá, así les aparecen estos comandos para modificarlo, y los highlights, o sea, los puntos blancos, los vamos a llevar hacia el naranja. Ahí está, fíjense, ahí los llevamos. O sea, que más o menos en el 30 o en el 25 tenemos los puntos naranjas, que son los colores de la piel, y vamos a subirlos un poco, ¿sí? Fíjense que si ustedes lo suben mucho, obviamente la piel se empieza a notar cada vez más el cambio, pero ahora lo hice bien notorio para que se den cuenta. Fíjense que el programa solamente me modifica el color en aquellos colores que yo seleccioné. Fíjense que los labios siguen exactamente igual, y por ejemplo acá el asiento, que también tiene colores claros, pero que está de color azul, no se modificó en lo más mínimo. Así que lo que estamos modificando acá es únicamente aquellos colores que seleccionamos en nuestra máscara, a diferencia de una corrección de color normal, que nos modifica absolutamente todo, ¿sí? Así que fíjense cómo ahora nosotros podemos modificar el tono de piel del personaje, que al principio estaba así. Nosotros lo podemos hacer cada vez más naranja o cada vez más resaltado. Fíjense que si lo suben mucho les queda una cosa así. No sé, ustedes pueden elegir cuánto quieren. Si lo suben demasiado va a parecer que el personaje, bueno, estuvo todo el día en una cama solar, cosa que quizás no quieren. Así que con modificarlo un poquito ya alcanza. Yo siempre trato de no pasarme del 10%, de no hacerlo demasiado notable, pero si ustedes quieren pueden hacerlo un poquito más. Eso ya depende de lo que ustedes quieran. Acá yo lo voy a hacer bastante notorio, así pueden darse cuenta de cómo funciona el efecto, de cuánto afecta hacia la imagen. Fíjense que vamos a volver acá hacia nuestro inspector y acá en nuestra corrección 2 vamos a activarla y desactivarla. Fíjense, la desactivamos. Y ahí tenemos el cambio que realizó. Es un cambio bastante sutil dentro de todo, pero que ayuda a resaltar un poco la piel del personaje y hacer que se note un poco mejor, ¿no? Que resalte en todo el video. Esto lo pueden hacer en este plano o en el plano que ustedes tengan y obviamente se va a aplicar a toda la totalidad del plano, ¿sí? Si ustedes ponen play lo van a ver perfectamente ahí, ¿no? Entonces espero que este tutorial les haya servido. Si les gustó, por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si tienen ganas de contactarse conmigo o quieren pedirme algún tutorial en particular, lo pueden hacer muy, muy fácil. Van a Facebook, Twitter o Google Plus y me contactan desde ahí. Tienen todos los links ahí en las anotaciones o si no, abajo en la descripción. Y para todo lo demás tienen mi página web que es www.cepfilms.com Muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo la semana que viene.